lecciones de la biblia a continuación hola bienvenidos esto es lecciones de la biblia un espacio para estudiar la palabra de dios hoy estudiaremos presenta la verdad con amor efesios capítulo 4 versículo 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo hoy vamos a añadir un ingrediente más a nuestra tarea de testificar si ya dijimos que no hay que discriminar y ya dijimos que todos están incluidos para el cambio ahora viene el ingrediente principal presentarla con amor pablo dice sigan la verdad en amor y cuando la seguimos en el amor crecemos el cambio en las personas queremos lograrlo a la fuerza recuerden que les hemos dicho que las personas no cambian yo cambio yo tomo la decisión de cambio y entonces el otro se transforma pero no yo quiero cambiar la actitud de la gente yo quiero forzarlos a pensar como yo pienso el ingrediente del amor supera esta situación miren todos tenemos una fecha de cumpleaños todos tenemos un estado de salud a veces estoy triste a veces estoy feliz a veces tengo ganancias a veces tengo pérdidas bueno cómo hago para saber que alguien está pasando por esta situación cómo hago para que alguien se dé cuenta que yo estoy pasando por una de esas circunstancias bueno sencillamente porque lo amamos y cuando amamos a las personas estamos interesados en ellas el egoísmo nos ha separado ha creado líneas de separación algunos consejos que nos permiten vivir la verdad en amor porque el amor va más allá de la simple amistad cuando amamos a las personas podemos atraerlas a cristo jesús consejo número uno busque lo bueno de las personas la gente tiene cosas buenas no mire lo malo no se quede viendo sus defectos no hable de lo malo de las personas busque lo bueno en ellos cristo se acercaba siempre viendo en las personas algo que podía mostrarles y enseñarles de beneficio y las personas descubrían que dios los amaba que cristo los amaba de manera genuina así que busque lo bueno de las personas número dos tráteros con bondad tráteros con cortesía con amabilidad ser tiernos dar sonrisas agradables esto atrae a las personas y tercero bueno ponernos en sus zapatos usar no solamente la simpatía sino la empatía esto no significa que tengamos que pasar por alto por amor los errores de las personas y no corregirlos incluso el corregirlos con amor los hace más atractivos al evangelio bueno en tu iglesia en tu casa o en tu vecindario sé como un pequeño frasco de perfume agradable un aroma que las personas puedan sentir y puedan vivir con atracción cuando unas personas entran a un salón y huele delicioso casi siempre están pendientes de quien tiene ese perfume cristo es el perfume y el perfume que nosotros podemos tener es el amor vive con amor acéptalo de cristo con amor y comparte ese amor a los demás entonces estaremos haciendo la tarea más importante de nuestra vida y se llama testificar no lo olvides el amor nos ayuda a crecer porque pablo dice sigue la verdad en amor no obligues no fastidie la gente hágalo con amor y el amor hará atractivo el evangelio para jesús soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez abuse 11 amen ein men 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 性